Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu Y hoy nos vamos rápidamente, que nos ha salido un servicio de un compañero que estaba volviendo a la comisaría Y parece ser que se ha encontrado una persona tirada en el suelo Así que vamos a ir a echar un vistazo Es que esta zona es un poquito bastante conflictiva, pero bueno, ya como podéis observar, aquí está el hombre A ver, que le pasa a este hombre Hola caballero, ¿se encuentra usted bien? Se están pegando Han atropellado a Roberto Caballero, usted tiene su documentación encima Chris Crow De acuerdo, a ver, vamos a hacerle una pregunta ¿Me he estado bebiendo? Vale ¿Qué estabas haciendo? A ver Bueno, a ver, yo simplemente Pero no me decía que no había bebido A ver, le va a cachear mi compañero Es que más que nada era para asegurarme de que se encontrara bien Y para que no tenga nada encima Ni eso, ¿vale? Los ojos se ven rojos Espeño de pimienta, un condón y una postal Perfecto, a ver, central Infórmame un poquito de este hombre Ah, vale, que ya me lo han dado antes Bueno, la licencia tiene suspendida Pero con esto, venga caballero Pues ya se puede marchar ¿De acuerdo? ¡Rubertu! ¡Vente para aquí! Vamos a patrullar a ver qué tal Mira, ahí hay otro hombre tirado en el suelo Ah, y ahí hay otro Madre mía Es que esos están como durmiendo A ver, vamos a echar un vistazo A ver, caballero ¿Cómo se encuentra? ¿Necesita usted una ambulancia? Si quiere le pido una ambulancia, ¿eh? A ver, vamos a preguntarle ¿Has estado viviendo? ¿Has consumido alguna droga? ¿Qué estabas haciendo? ¿Vives en este barrio? No, vivo en el norte ¿Por qué tiene los ojos rojos? ¿Cree que estoy borracho? ¿Cuánto has bebido entonces? Solo dos cervezas Venga, Roberto, vamos A ver si sale algún servicio Vamos a colocarnos en un sitio concreto Pero bueno Es ese vocabulario Aparcaré aquí Porque es una plaza bastante concurrida Aunque hay una persona que tira en el suelo Pero bueno Nos quedaremos aquí A la espera de que Esto De que esté todo en orden Vale Ha salido una alarma silenciosa Dice que me dirija hacia la ubicación Y compruebe a ver qué tal está Perfecto Pues nos vamos a dirigir hacia allí Supongo que voy a ir en código 2 Vale Y ahora A la que estemos llegando A unos 500 metros O 100 metros Que por cierto La duda que me ha venido ahora es ¿La policía tiene Tiene luces galantes? O sea, ¿tiene luces rojas? Ah, no me acuerdo Vale, a ver Estamos ya en el lugar Vamos a echar un vistazo Dice busca e investiga en la zona Vale, primero de todo Allí en el pasillo parece que hay alguien Pero no están haciendo nada Así que vamos a echar un vistazo por esta zona Perfecto No hay nadie No hay nadie Vale Lo que sí que me ha parecido ver Espérate, voy bastante rápido Porque es que me ha parecido ver A una persona en un pasillo En un... Ahí Estas dos de aquí Yo las he visto que estaban aquí Pero ahora se han ido Esas... Eran esas dos señoras Lo único que puedo hacer ahora Es... Pues nada O es pedir eso Que... Una falsa alarma, ¿no? Porque no... No veo a nadie Y las únicas personas que he visto Por cierto Si veis que pido una ambulancia Es que mira esa señora Es que es esa señora Si veis que pido una ambulancia O compañeros Y no vienen con los coches de policía Es porque me he dado cuenta Que había un mod De un coche patrulla Que me provocaba error Hola, señora Señora ¿Se encuentra usted bien? A ver Central Por favor Sígame Si está un amable A ver Colóquese aquí Por favor Vale Vamos a hacerle un par de preguntitas Eh... Ha estado bebiendo ¿De dónde vienes? Del trabajo ¿A dónde te diriges? Voy a ver a un amigo Ya ¿Vives en este barrio? ¿Por qué tienes los ojos rojos? Es que no tiene nada Vale Vamos a hacer una cosa Tengo que pedir Tengo que pedir Una unidad Eh... Ah, mira Vienen por ahí Mejor Una unidad Una en... Una en... ¿Cómo suena eso? Eh... Una mujer Una compañera mujer Que venga a cachear Esta señora Sí, sí Eh... Cachear Por la... Ah Es que le he cacheado A compañero Me da compañera Pues esa la ha atropellado Tú ¿Qué miras? Un vibrador Y una piruleta Perfecto Pues nada Señora Usted Puede irse Central Código 4 Pues nos retiramos Y usted Señorita ¿Me puedes hacer caso? Por favor Voy a parar este coche Porque no me da A mí Muy buena pinta A ver Eh... Aparca ahí delante Por favor Perfecto Perfecto Aparcado aquí A ver Necesito Una unidad Más Necesito Mmm... Central Verifícame los datos Del coche este Un orden de detención Hola Necesito su documentación Caballero Vale Central Vamos a echar un vistazo Tiene una orden activa Vale A ver Caballero Vamos a hacerte un par de preguntas Eh... Eh... Caballero ¿Puede salir usted Amablemente Por favor? Y... Todavía Fíjate tú Eh... Todavía Mira Véngase usted por aquí Caballero Véngase por aquí Vale A ver Eh... Mi compañero Le va a... No Lo voy a cachear yo Porque mis compañeros No es que estén Muy por la labor Espérate que a lo mejor Con la... Con el taser Ay no tengo taser Ah sí Sí que tengo taser Al suelo Al suelo Madre mía No me lo puedo creer Al suelo Al suelo A ti te quiero en el suelo Este se me iba a escapar Me iba a disparar y todo Qué fuerte Vale a ver Eh... Necesito... Una ambulancia Que no vendrá la cruz roja Porque la he quitado Porque ya digo Me daba error un esto Vale Eh... Compañeros Cachearlo De acuerdo Voy a registrar un momento Su vehículo Un par de zapatos Un sobrero Perfecto Mira el coche El coche lo dejo aquí Aunque no se pueda aparcar Porque esto nada de esto Pero bueno No pasa nada Eh... Y a estos Ah vale Se han ido para allá Perfecto Pues a este Si se lo puede llevar Alguien Me haría un gran favor Eh... ¿Lo llevas tú? Maravilloso Buah Claro es que se lo lleva Con este coche Eh... Claro espérate Es que voy a quitar Voy a quitar La ambulancia Vale Vale pues Creo que esa persona No la han salvado Así que tenemos que llamar Al coroner Me quedo con la de esto Vamos a llamar Al forense Vale perfecto Pues ya se lo han llevado Pues nada Pues nosotros nos iremos Bueno chicos Espero que el episodio Os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Ya está En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!